de violar la hija mía, la atracó y fue preso ahí en alrededor de la basílica. Pero me dicen que está preso por algo similar también. Sí, la atracó e intentó violarla. Gracias a Dios que ella se defendió y no pudo. ¿Está detenida ya esta persona? Está preso. Ok. ¿Pero cuál fue el móvil? No, ellos se dieron rápido, los motoconchos lo agarraron todo. ¿Cuándo fue el hecho? Eso fue de las cuatro y media, yo estaba trabajando, estaba en Punta Cana. ¿Qué edad tiene la jovencita? 12 años. ¿12 años? ¿Eso fue a qué hora? Eso fue como las cuatro y media ayer. ¿Esta madrugada? No, ayer en la tarde. Ayer. Yo no estaba aquí, no puedo decirle más, yo estaba trabajando, pero espero que la policía haga la justicia a la fiscalía. ¿Cómo le llaman a esa persona, si se puede saber? Aquí tengo el nombre de él, se llama... Mauricio Camacho. ¿La edad? ¿Conocido? Francisco Camacho, dice él. ¿Francico? Sí, dice él. ¿Qué puede agregarle? ¿Usted que tiene más conocimiento? Sí, nada, corazón. Ayer, cuando la esposa de él me llamó, yo estaba en Los Platanitos, que mi niña, mi sobrina, la hija de mi otra niña pequeña se partió una pierna. Yo le dije, lo agarraron, me dijeron que sí, pero esa niña estaba trabajando porque su mamá no estaba ahí, él está trabajando para los hoteles. Ese tipo entró, la agarró por el cuello, le quitó el dinero, la forzó a que le diera el dinero porque le dio el dinero, la forzó y la agarró y le dijo, ahora yo te voy a violar. Suerte de Dios que la niña pudo zafársele, que corrió la gente con 11 años. De verdad, eso es algo que, eso hay que hacer justicia, porque tú te imaginas que ella no había podido salir de ahí. ¿Él es conocido en el sector? Yo no sé, yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo estoy aquí porque él es mi sobrino. ¿Están dándole los pasos? Exacto, sí, ahora vamos, yo voy a hablar con el coronel ahora, a ver si nos ayuda un poco en eso, porque imagínate tú. Pero lo importante es que está detenido. Sí, a la gente los motoconchos lo agarraron ayer, gracias a Dios. No, 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 gracias a Dios no, 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 no pasó nada, gracias a Dios, porque la niña se defendió. Pero como yo le digo, eso son cosas que hay que poner la atención. Usted se imagina que después que le quita el dinero, que la atraca, entonces quiere hacerle daño. Gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios que los motoconchos fueron rápido y lo agarraron. Pero yo espero que se haga justicia, porque eso no se puede dejar así. Ya no estamos seguros ni en la casa ni en la casa. Así mismo. ¿A qué hora pasó con eso, señora? ¿Cómo qué hora era, a ver? Las cuatro y media. Las cuatro. Las cuatro de la tarde, las cuatro y media. Lo importante es que no le pasó nada. Amén, sí, gracias a Dios no le pasó nada. Y lo importante es que está aquí, que él va a pagar por sus hechos. Hermano, ¿el nombre es suyo? Gracias, pasen buen día, mis hijos. Gracias, hermano. Gracias, padre de la niña. Ok, ok. Sí, no, todo bien. Gracias, hermano.